... Gijón, ciudad de contrastes, histórica, moderna, abierta al mar... ...y rodeada de un entorno natural envidiable. Gijón evoluciona hacia la sostenibilidad y el respeto al medioambiente... ...y así lo reconoce la certificación Biosfere que otorga... ...en el Instituto de Turismo Responsable. A sus 66 kilómetros de carriles bici en expansión... ...y a los 18 del Camino de Santiago... ...se unen 40 kilómetros más de sendas verdes. Hoy disfrutaremos de la Vía Verde de la Camocha... ...una iniciativa estatal que nace en 1993... ...de la mano de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles... ...con el objetivo de acondicionar líneas ferroviarias en desuso... ...para cicloturistas y viandantes... ...con prioridad como siempre de estos últimos. La Vía Verde de la Camocha sigue buena parte del trazado del ferrocarril minero... ...que comunicaba los pozos de la Camocha con Beriña y el puerto del Musel. Su primer tramo discurre por la calle Trenchera... ...en paralelo a la Vía del Ferrocarril Ferrol-Gijón... ...para luego cruzar por un túnel... ...la línea del Ferrocarril Gijón-La Viana... ...y pasar por debajo de la Y... ...hasta llegar al entronque procedente del barrio de Santa Bárbara... ...muy cerca del campo de fútbol del Club Deportivo La Braña. Dejamos atrás la pista polideportiva de Santa Bárbara... ...que algunos toman como punto de partida. Seguimos paralelos al Arroyo Pilón... ...y entramos en La Fana, Parroquia de Roces. Dejamos atrás una zona industrial... ...para adentrarnos en una zona eminentemente rural... ...un espacio de gran interés ecológico. Más adelante un buen lugar para descansar... ...es la restaurada fuente La Pinganiella. Continuamos nuestra marcha... ...y a nuestra derecha aparece Casa Rubiera. Entramos ya en la parroquia de Llorio... ...y pasamos junto a la finca La Torre... ...que alberga las instalaciones del Centro Asturiano de La Habana. Poco después el Puentón... ...el antiguo puente del ferrocarril... ...nos ofrece un descanso con excelentes vistas. Al retomar nuestro camino... ...podemos ver la antigua iglesia parroquial... ...de Santa María Llorio. Pasamos por debajo de la autovía minera... ...y tomamos como referencia el Piculsol... ...para entrar en la parroquia de San Martín de Huertes. Los castilletes de los pozos de la mina La Camocha... ...nos marcan el final de nuestro recorrido... ...eso sí, quien lo desee puede continuar la marcha... ...ya que en este punto se enlaza nuestra Vía Verde... ...con la senda fluvial del Piles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!